Guardia Nocturna Este próximo martes 30 de noviembre, el juez federal Rudolf Contreras de la Corte Federal de Distrito de Columbia en Washington podría condenar a cuatro años de prisión más cinco años de libertad supervisada, así como una multa de millón y medio de dólares a Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante sin aloense Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo. Esta sentencia, a la que podría ser condenada mañana, fue recomendada el pasado 18 de noviembre por la fiscalía encargada del caso, quien le hizo la sugerencia al juez. Cabe recordar que fue el pasado 10 de junio cuando Coronel Aispuro se declaró culpable de conspiración para distribuir múltiples tipos de estupefacientes con el fin de importarlos ilegalmente a Estados Unidos, además de conspirar para cometer lavado de dinero y por involucrarse en transacciones de negocios con su esposo, El Chapo. Según diversas agencias, la esposa del capo sinaloense tenía cita el pasado 15 de septiembre ante el juez federal Contreras para escuchar el dictamen respecto a su sentencia. Sin embargo, la sentencia se aplazó para mañana, martes 30 de noviembre, al mediodía, hora de Washington, luego de que fuera aprobada una prórroga en respuesta a una solicitud de los abogados y los fiscales que pidieron tiempo adicional para prepararse para la audiencia de sentencia en contra de Emma Coronel. Es importante señalar que hasta antes del juicio en contra de El Chapo, celebrado entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 en Nueva York, Emma Coronel vieron objetivo del Departamento de Justicia. Sin embargo, las cosas cambiaron luego del 23 de enero, cuando acudió como testigo Damaso López Núñez, alias El Licenciado. López aclaró una de las grandes dudas de cómo los ingenieros que construyeron el túnel por donde escapó El Chapo habían dado con la celda. Uno de los planes era ingresar un reloj con GPS para saber las coordenadas exactas, acusó Damaso. A mí me pidió mi comadre, refiriéndose a Emma Coronel, que le consiguiera una bodega, armas y una pick-up, añadió licenciado durante su presentación como cooperante. Y aunque el Departamento de Justicia nunca pudo acusar a Coronel por este presunto delito cometido fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, el señalamiento motivó para que la justicia norteamericana comenzara a investigar y finalmente armara una acusación formal por haber participado en una conspiración a partir del 2011 y hasta al menos el 19 de enero de 2017. De acuerdo con Artuc Wyatt, jefe de la sección de estupefacientes y drogas peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel controlaba las propiedades comerciales y residenciales de su esposo Joaquín Guzmán Loera y obtenía ingresos por rentarlas, además de haber violado la ley Kingpin del Departamento de Tesoro, siendo finalmente detenida el 22 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Dules, en Virginia. ¡Gracias!